Bueno, mi gente, les habla Morenzo de La Tactica Perfecta. Ya saben, aquí estamos trabajando duro como siempre y queremos darle la gracia a toda la gente que nos está apoyando. Muchas gracias, estamos súper agradecidos con todo el apoyo que nos están brindando y esperen pronto los nuevos temas que van a salir por ahí, que eso viene este verano, está muy caliente para la calle. You already know, LTP, La Tactica Perfecta.